La necesidad de mejorar las habilidades en la entidad y con ello mejorar las condiciones de bienestar de los ciudadanos, la administración del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, invierte 55.2 millones de pesos para reconstruir, pavimentar y dar mantenimiento a más de 24.600 metros lineales en calles y avenidas de los municipios de Campeche, Escárcega, Carmen y Calquiní. Es mejor el flujo ya de agua, ya no se estanca tanto el agua, ya no hay tantos problemas. Ese era el detalle, aquí se estancaba el agua mucho, no corría y había mucha inundación. Pues aquí tengo 36 años de estar acá, tenemos en este taller aproximadamente y primera vez que lo reparto. El gobernador está excelente, no se puede uno quejar de nada, está haciendo todo bien. Ahora de nosotros depende cuidar las obras, cómo no tirar basura, ser un poco más consciente. Claro, pues eso ya queda en uno mismo o podría ser en la misma ciudadanía. Nos está beneficiando mucho, ya era hora que nos tocara y pues qué bueno que nos toque. Hasta nos mandaron a podar los árboles, eso es bueno. Así hacen falta más gobernadores. Para Diario de Campeche, Charly Hongay. ¡Gracias!